Y el Departamento de Transportación y Obras Públicas informó que a una semana de haber lanzado su nuevo portal cibernético www.dictop.gov.pr son muchos los ciudadanos que se han beneficiado con la información y los servicios en línea que la agencia ofrece. El secretario Rubén Hernández Gregorat destacó que hasta el momento cerca de 12 mil conductores se han registrado para utilizar el sistema en línea. En el portal los ciudadanos pueden obtener información sobre los servicios en los centros Sesco, el tren urbano y la autoridad metropolitana de autobuses, entre otros.